Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Emerson Rodríguez ya no quiere volver a Miami, desea quedarse en Torreón. Uno de los jugadores de Santos Laguna que ha elevado su nivel en los últimos partidos es el colombiano Emerson Rodríguez, quien atribuye esa evolución al trabajo y confianza que depositaron en el tanto directiva, cuerpo técnico y compañeros. El cafetalero señaló que el equipo se ha fortalecido con la aportación de todos en el plantel, así que es optimista en lo que se viene para Santos en esta apertura 2023. En cuanto al partido contra Pachuca, Emerson asegura que Santos está bien, con una mentalidad positiva, con un buen ambiente, alegre, donde disfrutan y eso, afirma, les va a ayudar a hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos que Pachuca es un equipo difícil y más en su casa donde se hace fuerte, esperemos ir allá y dar lo mejor de nosotros, dar nuestra mejor versión y traernos los tres puntos a casa que es lo importante y enfrentar de la mejor forma el próximo partido de local, observó. Emerson Rodríguez no duda afirmar que se quiere quedar en Santos, pues se siente muy feliz, muy contento. Torreón me ha gustado mucho, la verdad es una linda ciudad, me gustaría quedarme acá. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo y estoy dando todo para que se pueda dar lo de la compra con el favor de Dios. Por otro lado, ¿habrá arreglo? Juicio de Orleji vs Disney podría ser reprogramado. Un nuevo capítulo de la telenovela entre Santos Laguna y Disney por la demanda de Grupo Orleji a The Walt Disney Company debido a un incumplimiento de contrato podría estar por llegar, ya que el juicio que estaba pactado para los próximos días podría ser reprogramado hasta 2024. Según información del periodista Ignacio El Fantasma Suárez, hay rumores de que el juicio que estaba programado para el próximo lunes, 18 de septiembre en los Estados Unidos, podría ser enviado hasta el 2024. Si bien el periodista aseguró que hasta el momento se desconocen los motivos de esta decisión, una de las posibilidades es que ambas partes estén buscando llegar a un acuerdo extraoficial para evitar el juicio. Hay rumores que apuntan a que el juicio Orleji vs Disney sería reprogramado para abril 2024. Se desconocen los motivos. En teoría, todo estaba listo para iniciar el próximo lunes, 18 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Tiempo para un arreglo? Pronto la confirmación o desmentido, informó el fantasma Suárez. En caso de que este pleito legal entre Santos Laguna y Disney llegue hasta el juicio, será un jurado de 12 personas el que dé el veredicto del ganador absoluto del caso. El mismo Ignacio Suárez reveló que el ganador de este juicio podría llevarse alrededor de 120 millones de dólares, aunque las partes tienen todavía la posibilidad de acordar por fuera y no arriesgarse a perder. Por último, Aldo López habló del juego entre Pachuca y Santos Laguna. Pablo Repetou contaría con Dubán Vergara y Pedro Aquino para su siguiente compromiso de la jornada 8, que será ante el Pachuca, el cual se celebrará el lunes en el Estadio Hidalgo. La fecha FIFA le ha venido bien al conjunto lagunero, ya que dos de sus jugadores titulares en medio campo, Dubán Vergara y Pedro Aquino, quienes salieron con molestias del último partido que disputaron los albiverdes, que fue ante Pumas en el Estadio Corona. Su ausencia se hizo notar, así que hubo preocupación ante el temor de que fuera lesiones fuertes que los alejaran por varias jornadas de las canchas. Afortunadamente, no fueron lesiones de gravedad y esta pausa ha permitido a ambos jugadores descansar y recuperarse para tratar de que estén para el encuentro ante tufos. El equipo trabajó este miércoles en TSM y este jueves continuará de la misma manera con un ensayo matutino. De cara a la actividad de la jornada 8, el mediocampista Aldo López expresó en conferencia de prensa que el rival viene con sed de revancha ante Ló. Acontecido el semestre pasado, pero están enfocados en lograr la victoria. Será un muy bonito partido e importante para nuestros objetivos. Nuestra aspiración es calificar a liguilla, pero tenemos que ir paso a paso, partido por partido. Ahora toca Pachuca, un rival muy fuerte. Ya estamos preparados para ello, declaró.